Regresas al final, sin importar el tiempo que pasó Y estás en otra piel, más fiel que la anterior Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir ¿Quién te embrujó? ¿Quién te adivinó? ¿Por qué te alejó de mí? El cuerpo del deseo, es todo lo que quiero, cuando yo me entrego El cuerpo del deseo, te tomo y te paseo, en busca del amor que tengo junto a ti Y vuelves otra vez